Y para emocionarnos llegan Fernanda y Sebastián. ¡Venga, Fer! ¡Eso! ¡Con todo el ánimo! ¡Con todo! ¡Hola, Fernanda! ¡Hola! Bienvenida a Escape Perfecto. Pásale, Sebastián. ¡Rafa! ¿Qué son? ¡Nodios! ¿Cuánto llevan? ¡Un año y un mes! ¡Eso! ¿A qué nos dedicamos, Sebastián? A la universidad. Estudiar. A la universidad. ¿Qué carrera? Administración de empresas. ¡Administración de empresas! ¡Muy bien! Fer, ¿a qué nos dedicamos? Igual, Administración de Empresas. Cuéntenme, ¿quién invitó a quién? ¿A Escape Perfecto? Yo la invité a ella porque sé que somos la pareja perfecta. ¡Ándale! Como el nombre de este programa. Escape Perfecto, Pareja Perfecta. Escape Perfecto, Pareja Perfecta. Así debe ser. ¿Y crees que sea una corredora perfecta o una respondedora perfecta? No, una corredora perfecta. ¿Practicamos algún ejercicio, Fer? Cargar a mi perro. Cargar a tu perro. Sí. ¿Eres un San Bernardo, quiero pensar? No, un Maltese. ¡Ay, no! Mi querido Sebastián, vas a tener la oportunidad de enfrentar 10 preguntas. Cada vez que contestes de manera correcta o perfecta, las puertas de la jaula se abrirán. Fer, esta es tu oportunidad para ingresar a la jaula y escapar con la mayor cantidad de premios posible. Primera respuesta correcta y tenemos 10 segundos dentro de la jaula. Segunda 20, tercera 30 y así seguimos sumando hasta llegar a 90 segundos con la pregunta número 9. Dentro de estas preguntas van a poder quemar dos comodines. Uno es para cambio de pregunta y el otro es para cambio de rol. Fer, no vas a tener noción del tiempo. Es muy importante que estés alerta a una alarma que sonará tres veces. Esto significa que las puertas de la jaula se están cerrando y hay que escaparse. Corres, metes la mano, el pie, la cabeza, el codo, algo de tu cuerpo y salvas el escape. Y tú me la diriges. Ok, perfecto. Si queremos escapar a casa con los premios, podemos hacerlo después de la quinta pregunta, pero que hayan contestado correctamente. Si seguimos avanzando y llegamos a la pregunta número 10, o sea, la pregunta arrasadora. Ay, mis administradores. Se van a tener que repartir 400 y 400 porque tenemos 800 mil pesos en premios. Vamos con todo, con todo. Así que a recopilar premios. ¿Estamos? Mi querida Fer, nos despedimos de tu novio Sebastián. ¡Ay! Ese me gustó. Pues que arranque esto, Rafa. Y vamos por 10 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... A este animalito lo queremos fuera de nuestro armario porque su larva destruye nuestra ropa. Polilla. Hormiga. Termita. Saltamontes. Me voy por polilla, mi querido Rafa. ¿Guardamos los comodines? Así es. Tu respuesta definitiva es... Polilla. Conservando comodines. Vamos por el primer ingreso de la jaula y la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga! ¿Dónde quieres que se escase? ¡Venga, de por ahí! ¡Venga, de por ahí! ¡Otro más, otro más! ¡Otro más, otro más! ¡Rápido, rápido! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Excelente! ¡Amai! Tenemos una grabadora. Muy bien. Tenemos un teléfono inalámbrico. Excelente. Y tenemos regalos sorpresas. Para ello, para él, para ello, para él. Un sombre. A ver, sur por la Ciudad de México. ¡Muy bien! Excelente. Para dos años. Excelente, ya. Cuando cumplan dos. Perfecto. Te la llevas de paseo. Para su cumpleaños mejor. ¿Su cumpleaños? Para su cumpleaños. Ah, bueno, para su cumpleaños. Muy bien. Para su cumpleaños. ¿Cuántos vamos a cumplir, Fer? 21. 21. Muy bien, Fer. Excelente. Gracias. ¿Cómo se siente la jaula, Fer? Pues, grande. Qué bueno. O sea, te sentiste pequeña. Sí, muy pequeña. ¿Se ve más grande que la televisión? Mucho. ¿Con cuánto se escapó, Fer? ¿A mí? Ay, en este escape, sintiéndose pequeñita en una inmensa jaula, Fer se lleva 2,780 pesos en premios. ¡Bien, Fer? ¡Bien! Estamos muy bien, estamos bien. Sebastián, como sabes, tenemos premios especiales, premios mayores que van ligados a desafíos. Estos son 15,000 pesos en efectivo, una arreglame mi casa, un viaje para dos personas, una cuatrimoto, la oportunidad de multiplicar tus premios por dos, un set de recámara infantil y un auto, un azulejo de 200,000 borlacos. Nada más, nada más. Perfecto. Cuéntame con Fer, ¿con qué te quieres escapar? Por el auto. ¿Un autito? Por favor. ¿Cómo van a compartir el auto, Sebastián? Fin y fin. Fin y fin. Fin de semana y fin de semana. ¿Cómo un fin de semana? O sea, ¿nunca van a salir juntos? Eh, si se da, sí, ¿no? Oye, Fer, dile algo, Fer. No, va a haber en la casa. A ver. ¡Uy, hermano! ¿Ya ves, por graciosito? A mí me la aplican igual. En la frente de las personas, ¿no? Ellos mandan. En la casa. Pero, ok, un fin y un fin. ¿Estamos bien, Fer? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Bien? Excelente. Una pareja muy abierta que quiere escaparse el fin de semana y fin de semana con un auto. Antes hay que realizar un rescatando a la princesa. Veamos el video. Mi querida Fer va disfrazada de caballera medieval. Y a punta de hachazo puro, hay que derrumbar un total de cinco. Cinco puertas. Una vez que derrumbamos la primera, hacemos a un lado objetos. Derrumbamos la segunda puerta. Corremos a través del fuego. Derrumbamos la tercera puerta. Subimos una escalera. Derrumbamos la cuarta puerta. Evadimos vigas. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Derrumbamos la quinta puerta. Llegamos con la princesa. Nos vamos detrás de tu auto. Escavamos con tu auto. Sí, son 200 mil pesos para ti. Cuando ese auto y tú están afuera. ¿Tenemos dudas, Fer? No. ¿Ninguna? No, ninguna. Mira qué bien se ve. Mira qué guapa. ¿Verdad? Me va a rescatar. ¿Quieres rescatar a tu príncipe Sebastián primero? Pues sí. Nada más que con el hacha, nada más la puerta, ¿eh? Ya mí no. Ya él no. Su comentario fue gracioso, nada más. ¿Estamos? ¿Tenemos dudas, Fer? No, no, para nada. Eso. La pregunta es... Es la cantidad de agua que necesito para llenar una botella de un litro que ya contiene 750 mililitros. La mitad. Un cuarto. Un tercio. Tres cuartos. Y me voy por un cuarto. ¿Guardámonos comodines? Sí. Tu respuesta definitiva es... Un cuarto. Con un análisis. Vamos por 20 segundos dentro de la jaula conservando comodines. Y la respuesta es... Perfecta. Venga, venga, venga. A ver, eso. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Dale, dale, dale. Excelente. Ya va a la mitad. Ya déjala, ya déjala. Ya déjala. Ya saca algo. Otra cosa. Ahí, déjala, ahí, ahí. ¡Sal, rápido, rápido! ¡La mano, la mano! ¡La mano, la mano! ¡Metió el pie! ¡No metió la mano! ¡Sí, señor! ¡Ay, fin!